Hola, voy a explicarte en este vídeo un fabuloso, maravilloso automasaje para la zona dorsal, la escápula, la zona cervical baja, en el que vamos a usar una pelota como cualquiera de estas. Te recomiendo que vayas ahora mismo a buscar una para poder hacerlo mientras te lo explico. Y es que te aseguro que si lo pruebas este ejercicio, este automasaje, no te va a defraudar, te va a dar unas sensaciones estupendas y te aseguro que vas a conseguir tú solo mejorar muchísimos problemas y darte una sensación muy buena y muy rica en esta zona y para todos los dolores que afectan a toda esta zona. Como te decía, vamos a usar una pelota de este tipo. Puede ser la clásica pelota de tenis, una pelota más dura, más agresiva. Puede ser una pelota de goma de buena densidad. Esta es la que personalmente más me gusta porque no resbala en el suelo, no se... como las de tenis, que si no lo haces encima de una alfombra o una esterilla, la de tenis es más difícil de controlar. Sin embargo, esta de goma dura se pega bien al suelo, se pega bien a la piel, es mucho más manejable. Si no puedes aguantar ninguna de estas dos, porque son duras, son intensas y te van a generar bastante dolor. Si no puedes con ellas, puedes utilizar una pelota de una espuma más blanda. Te recomiendo que en la medida en que vayas trabajando, te hayas hecho ya una serie de veces, pases ya a una pelota de goma más densa. Esto se puede comprar en cualquier tienda, de todo a 100 o de estas tiendas. Cualquiera de estas pelotas te pueden servir e incluso una pelota pequeñita de estas pelotas que botan mucho, una pelota loca, también puedes usar una de estas. Es más pequeña, es mucho más incisiva, es para zonas quizás mucho más concretas. Insisto, mi recomendación es esta y con esta lo voy a realizar. Para hacerlo, te vas a tumbar en el suelo, te vas a tumbar sobre una esterilla o sobre una alfombra fina, que no sea muy gruesa para que la pelota no se hunda en la alfombra en vez de en tu espalda. Vas a colocarte tumbado o tumbada boca arriba y vas a colocar la pelota en la zona de la escápula. No, esperad, esperad. Primero quiero explicarlo para que lo veáis, para que lo podáis visualizar. ¿Vais a colocar la pelota? En esta zona, ¿sí? Es la zona entre la paletilla, entre la escápula y las vértebras. Por aquí hay un montón de músculos muy importantes que son los que te dan esos dolores dorsales, esos dolores que afectan también a la zona cervical porque son músculos que llegan desde aquí y llegan hasta el cuello. Es una zona muy importante a la hora de trabajarla, ¿sí? Y además, en este mismo automasaje vamos a poder trabajar toda la zona de la escápula, lo que son músculos infraespinoso y los redondos. Son músculos que afectan mucho a la articulación del hombro y que pueden dar problemas en el hombro, como son las tendinitis del manguito rotador, etc. Por lo tanto, problemas dorsales, problemas cervicales, problemas de hombro... Vais a obtener beneficios en un montón de problemas, un montón de situaciones con este estupendo automasaje. Vais a realizarlo entre 5 y 8 minutos, 10 minutos para los más valientes, ¿sí? Es un masaje intenso, es un masaje doloroso, profundo. Os animo a que permitáis que la respiración salga, que el dolor salga, como siempre os digo, ¿vale? Entonces, como os decía antes de haber interrumpido, vamos a colocar la pelota en esa zona que os he dicho, ¿sí? Podéis colocarla más abajo o más arriba porque vais a poder cambiar la posición de la pelota tantas veces como queráis. Y además podéis ir buscando vuestros propios puntos, vuestras propias zonas más tensas. Esto no tiene ningún tipo de receta. Vosotros tenéis que hacer vuestro propio automasaje. Yo, por ejemplo, lo voy a colocar aquí, una zona bastante alta, donde está el angular de la escápula, ¿sí? Y una vez colocada, vamos a hacer movimientos. Colocamos el brazo hacia arriba, apuntando el codo hacia el techo, y vamos a realizar movimientos con la propia escápula, moviendo el hombro, de forma que nos vamos masajeando. También podemos variar la posición del brazo para ir trabajando de diferente manera. Si lo llevo más hacia adentro, tenso esa zona y trabajo de una forma muy distinta que si lo coloco hacia arriba y hacia afuera. Os recomiendo que vayáis cambiando para variar la forma en que encaráis el masaje, ¿sí? Mientras lo realizáis, soltáis el aire. Yo no lo suelto porque os estoy contando el ejercicio, pero la cuestión es que vayáis cogiendo aire con profundidad y soltando el aire, soltando el dolor, soltando la tensión, ¿vale? Es probable en esta zona que se pueda disparar un dolor de cabeza, en la nuca, incluso a la zona frontal, ya que aquí hay unos puntos que se llaman puntos gatillo o trigger points que pueden provocar dolor referido. No os asustéis, podrá ser incluso beneficioso para mejorar vuestros habituales dolores de cabeza, ¿sí? Como os decía, podéis cambiar la pelota de sitio tantas veces como queráis para ir trabajando ahora una zona más baja. Incluso si hay un punto muy doloroso, os podéis quedar ahí y sencillamente dejar que la pelota entre, soltar el aire, aflojar, relajar, ¿sí? Hacer un ligero movimiento, pequeño, ¿sí? Incluso veis que un poquito más arriba, que un poquito más abajo podéis, ahí, ahí, mejor, ahí, mejor, ¿verdad? Pues podéis ir jugando, podéis ir buscando vuestros propios puntos, buscando cómo os ayuda más a relajar esta musculatura. Por último, como os decía, vamos a colocarnos más de costado, ¿sí? Para trabajar esta zona de aquí, ¿sí? Es la zona de los músculos que os decía antes que se agarran en el hombro, su infraspinoso, la parte de la paletilla, son músculos que pueden ser muy, 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 muy dolorosos, ¿sí? Vais a ir poco a poco, poco a poco, haciendo ligeros movimientos, ligeros movimientos, soltando como siempre el aire, ¿de acuerdo? Y trabajando, cambiando la pelota igualmente, ¿vale? Es una zona y un masaje muy doloroso, pero os recomiendo que cuando lo terminéis, y si lo habéis estado realizando conmigo, que os tumbéis, ahora, boca arriba, brazos estirados, percibiendo las magníficas, maravillosas sensaciones que os va a dejar en el lado trabajado. Podéis comparar cómo reposa el lado trabajado y cómo reposa el lado no trabajado. Podéis comparar cómo se siente el brazo del lado trabajado, qué longitud tiene, qué peso tiene, qué grosor tiene, qué densidad tiene, qué temperatura tiene, a diferencia del que no habéis trabajado. Notaréis seguramente unas diferencias verdaderamente sorprendentes. Incluso podéis llegar a notar un cambio en toda la respiración, en cómo se mueve toda la parrilla costal del lado trabajado con respecto a la del otro lado. Por eso mismo, por eso mismo, si ya habéis trabajado el lado derecho, os dejo para que sigáis con el lado izquierdo, no sea que os quedéis desequilibrados. Ha sido un placer enseñaros este automasaje. Ya sabéis que en este portal de Fisioterapia Online podéis encontrar otro montón de ejercicios, otro montón de automasajes, otro montón de estiramientos que os van a ayudar a sentiros mejor. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.